Vamos al plano internacional. Chile, uno de los países con la tasa alta de vacunación contra el coronavirus, comenzó a administrar la cuarta dosis a las personas inmunocomprometidas en medio de un rebrote de los contagios debido también a la variante Omicron. Arranca en Chile la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. En medio de un rebrote de los contagios debido a la variante Omicron, el país sudamericano comenzó el lunes a inmunizar a personas mayores de 12 años con un sistema inmune comprometido. En este grupo se consideran pacientes dializados, con trasplantes de órganos y tratamiento contra el cáncer. Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. ¿Por qué? En primer lugar porque las vacunas, con el paso del tiempo, van perdiendo eficacia. Se va disminuyendo la protección que genera. Y en segundo lugar porque las nuevas variantes también le hacen perder fuerza a las vacunas. A partir del 7 de febrero, la vacunación con la cuarta dosis comenzará para todos los mayores de 55 años, para luego inmunizar a personas de menor edad. Esto se puede prolongar en el tiempo. Como existe la vacuna de la influenza, esto puede llegar a ser lo mismo. Y no hay ninguna molestia para todos. Si es para cubrirse y estar protegido contra cualquiera de estas infecciones, es bueno que la pongan. Chile es uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta, con el 87,4% de la población mayor de tres años con esquema completo. El viernes se registraron más de 4.000 casos en un día, la cifra más alta en seis meses. El gobierno anticipa llegar a los 10.000 contagios diarios, pero que producto de la alta cobertura de la vacunación no se disparen de forma exponencial como en otros países. Vemos entonces cómo se está avanzando la vacunación en el país vecino de Chile. Ya se está administrando la cuarta dosis.